... Luis Cárdenas es el pintor que ha realizado todas esas obras que han podido ver en el vídeo que les hemos mostrado de Estudio Jiménez. Actualmente es la exposición que se encuentra allí, pueden visitarla. Luis se encuentra con nosotros aquí en el plató. Bienvenido Luis, gracias por atendernos. Gracias por estar aquí. Un auténtico placer poder contar contigo, te voy a tutear con tu permiso, ¿de acuerdo? Y lo primero que tengo que preguntar es cómo podemos definir todo lo que ya hemos visto en imágenes y que a lo largo de esta entrevista volveremos a ver también. Definir, bueno, todo sentimiento. Porque yo, si hay algo que caracteriza mi pintura, todo el mundo lo dice. Sí, sí. Que es pasional, visceral. Y bueno, quizá antes era un poco más dramática, sin embargo ahora era mucho más sensual. Así la veo yo, así lo persigo. Hay más coloristas. Es una evolución, entiendo, también, ¿no? Sí, claro. Está claro que en esta galería de Jiménez, pues el próximo año, en febrero, enero y febrero, va a ser 40 años que expuse. Casi nada, Luis. Ya ha llovido desde entonces. Sí. ¿Y cómo ha ido evolucionando la pintura? ¿Cómo han ido evolucionando esas obras hasta llegar al punto en el que hoy nos encontramos? Bueno, pues es la necesidad también de comunicarme con la gente, ¿no? Y expresar, si es que hay un lenguaje propio, expresarlo pintando. Yo siempre he pintado desde era chico. Eso quería saber también, que tu vinculación al mundo del arte y concretamente al mundo de la pintura, ¿cómo es? ¿Cómo comienza? ¿Y cómo ha ido avanzando? Pues allí en Montilla, en la casa donde yo nací, pues había frente a la casa un gran portal de matadero y me acuerdo que siempre lo tenía yo dibujado con tiza que usaba de la escuela. Ese es más o menos. Mi pasión por el arte ha sido de siempre. Y la verdad que es curioso porque no ha sido un entorno familiar donde hubiera nadie con esas inquietudes. Y yo no sé, es algo extraño. De verdad que sí, será de... No es un don, dicen que ser artista es un don, ¿no? Entonces, desde luego todo el mundo no puede ser hermosa, o Bach, o Gendes, o Beethoven, y ni Velázquez, ni Goya, ni Picasso, por ejemplo. Pero bueno, yo intento, pues, recrear lo creado. A mí me ha gustado siempre ir a los museos. Yo recuerdo de chico que venía aquí a Córdoba y me enamoraba la pintura de Romero Torres, de siempre. Igual tenía un rato libre, cogía el tren, me venía a Córdoba solo, a ver todos los monumentos. El arte es mi pasión de siempre, de chico. Y me visitaba el museo de Romero Torres. Me acuerdo que los porteros que estaban allí decían, Muchacho, ¿otra vez? Digo, ¿otra vez? Otra vez, otra vez. Estamos viendo, Luis, imágenes de esa muestra, de esa exposición, que podemos también definirla como muy rica, ¿no? Cuando uno llega allí, pues, se empapa de ese arte y se va uno con la sensación de que se lleva algo. Que yo creo que eso también es importante, ¿no? Pactar la atención de quienes acudimos a visitar la, en este caso, la muestra que hay en Estudios Jiménez, llevarnos algo del artista. Ese algo es que yo me he llevado también cuando he ido a Madrid. Venía aquí, como he dicho, al Museo de Bellas Artes, al Museo de Romero Torres. Ese algo es lo que me emocionaba y cuando yo llegaba a mi casa, pues, iba preñado de esa magia, ¿no? Y yo quería, también, exteriorizar, si pudiera, algo que hablara y comunicara. Y parece ser que mi pintura, cuando la primera exposición que yo hice aquí en Córdoba fue el artista Oficio, antes de poner en realidad estudios, pues, gustó mucho a todos los entendidos, gustó. Estamos viendo esos trazos, unos trazos muy firmes, Luis, estamos viendo también el colorido. Es un estudio del color, pues, muy llamativo, ¿no? Podemos, incluso, ver cómo prácticamente sale la obra del cuadro. Es algo que llama la atención. Eso parece, mira, te voy a decir las palabras que Juan Bernier, poeta de Córdoba, del Grupo Cántico, dijo de mí, en el año 77, cuando conoció mi pintura. ¿Te lo digo? Sí, claro que sí. Dice, esa fuerza, esa magia que tú dices, la dijo Juan Bernier, la percibía él, junto con todos los miembros del Grupo Cántico. Dijo, de pintor o poeta, mejor dicho, porque la conjunción de la vitalidad de Luis Cárdenas llena de asombro en cada cuadro, porque su personalidad se confunde con escorzo, con destello rápido y paradójico de color, con surcos y veredas, y con una singladura geográfica, que aparte de nacer de la tierra que contempla Cárdenas, es su propia geografía psicológica, llena de un ansia interior de libertad, que quiere desgajar la realidad hiriente, y divinamente, es como un relámpago que estalla, en busca de la dimensión estética y humana de un mundo más libre, y de él, como una sexta sinfonía de Beethoven, tras la tempestad, surge la belleza. Una maravilla de Juan Bernier. ¿Qué podemos añadir ante eso? Nada, de eso no podemos añadir absolutamente nada más, una manera preciosa, por supuesto. Y lleva el nombre de la galería también, Juan Bernier. Exactamente, que es lo que iba a comentar, y encima con el nombre de la galería, desde luego, poco más podemos decir y poco mejor, desde luego, eso sin duda alguna vez. ¿Puedo decir que ahora te digo lo que ha dicho un crítico de arte francés? Por supuesto, claro que sí. Robin Boucher, René. El año pasado se expuse en París. Sí. Y ha gustado un montón mi pintura a todo el mundo, a casi todo el mundo. Y ahora tengo otra próxima exposición en otra galería. También. No sé si te lo dijo este hombre. Sí, exactamente, estuvimos hablando de que París también está ahí. Sí, ahora expuse el año pasado en la galería du Colombier, a 200 metros del Museo del Louvre, en la calle Santo Honoré. Sí. Y ahora expongo en la galería. Una zona mágica. ¿Sí? ¿La conoces? Sí, conozco bien París. La calle Santo Honoré. Bien, y después, este año, inauguro el día 30 de enero hasta el 18 de febrero en la galería Monod. Está por el barrio Grosso de Grenell. No sé si lo conoces. Está la Cuela Militar, la Torre Riffé. Sí. Y la Plaza de la Concordia al fondo. Exactamente. Además, unas vistas preciosas también. Preciosa. Aquí hay un ambiente muy bonito. Y ahí expongo. Entonces, tengo mucha ilusión en esta exposición. Y este crítico de arte francés. Sí. Dijo hace ya tiempo. Roland Boucherner se llama. Dice, cuando nos acercamos a la pintura de Luis Cárdenas, sentimos esa entrega apasionada, que siempre caracteriza a las grandes obras. Muy lejos estamos de ese ramillete de flores o naturaleza muerta que apesta al academicismo. Para terminar diciendo esto, entre Cárdenas y su público pasa algo sutil. La emoción artística es un momento demasiado raro. Y cuando esto ocurre, como es el caso que no ocupa, debe de ser y así lo hago, vigorosamente subrayado. ¿Qué te parece? Desde luego, hay que darle la enhorabuena, porque conseguir unas críticas tan fabulosas... Sí, yo sé que por donde quiera que voy con mi pintura, lo he entendido en arte, arte con mayúsculas, arte de nivel general, se supone, y en este caso de la pintura en especial, todos han destacado siempre mi pintura. Hay un lenguaje propio. Parece que hay un lenguaje propio. Pero yo lo que te he dicho antes, yo humildemente me acerco a los clásicos, me voy a los museos, y hay que beber, hay que beber, pienso, yo he bebido de esas fuentes. Pero hay que beber de las fuentes, de los sabios, para, si tú puedes y tienes, digerirlo en ti y transformarlo en tu propio lenguaje, en tu estudio, en tu casa, donde quieras. Y ahí está, ahí está. ¿Vas a seguir evolucionando, Luis? No lo sé. Si vivo, sí. Hombre, esperemos que así sea. Claro, si vivo mucho, si vivo mucho, pues sí. Por supuesto, esperemos que sí, que tengas una larga vida. Hace 40 años, cuando puse en realidad estudios, Jiménez, ahora van a venir también, pues no era la pintura de ahora. Por supuesto. Entonces vamos evolucionando, vamos adquiriendo experiencias y demás. ¿Y dónde está la inspiración? ¿Dónde está la inspiración para obtener obras como las que hemos visto en esta entrevista? Yo no lo sé. No lo sé. Mira, te voy a decir, y te quiero decir también un artículo que yo leí, del director del IVAN, del Instituto Valenciano de Arte Contemporáneo. Le pregunto a un periodista, pues era tuyo, ¿dónde está la magia del arte? Y entonces dice, pues no lo sé. ¿Cómo? Mira, todo de este centro de arte contemporáneo, no lo sé, mire. Porque entiendo que la magia del arte radica en su no contestabilidad, en su falta de respuesta. Porque en el momento que se descifra un misterio, pierde todo interés. Yo lo digo, entiendo. ¿Cierto? Entonces, la magia, lo decía Picasso, yo lo busco, yo lo encuentro. Y cuando la musa me llegue, que me coja trabajando. Por supuesto. Eso es lo mejor para todos. Es tener un espíritu, quizás una posición entre la vida, ser un poco, pues no sé, una persona que vive en este tiempo, o sea, un fiel reflejo de la época en que está tocado vivir, ¿no? Y no lo sé, también me gusta mucho la poesía. Y quizás, pues, porque también tienes vena de poeta, ya no solamente de pintor. Se aunan ahí, ¿no? Podemos decir que se aunan dos disciplinas artísticas. Juan Bernal lo dijo, del pintor o poeta, mejor dicho. Yo pienso que la poesía está en la pintura. Cuando hay una pintura auténtica, que habla, que comunica, que la gente percibe, es verdad, o sea, ahí hay algo mágico. A mí me lo ha dicho muchas personas, críticos de arte, tu pintura tiene algo extraño, o sea, algo que no es muy frecuente, y es que le gusta a todo el mundo. Ah, lo ha entendido, porque entiende y sabe que es buena, y a lo no ha entendido, porque perciben que hay algo mágico, que le cautiva. Y esa cosa mágica es lo que hace que un poco, que perturbe un poco, entre comillas, a la persona que mira, observa, ¿no? Entonces, yo me quedaba maravillado antes en un cuadro de Juy Romero, o un Velázquez, o un Botticelli, o un Rubén, me acuerdo la sensualidad que transmitía. Cuando yo jugo a un 14 años, me fui yo al Museo del Prado, en Madrid, la primera vez, y vi las tres gracias de Rubén. ¡Qué maravilla! Es todo sensualidad, carnalidad, eso lo transmite un artista, digo yo, ¿no? Sabe darle corazón para que la obra hable. El arte es comunicación, no se puede explicar, yo qué siento cuando oigo una cantata de Bach, o una, la sexta sinfonía de Beethoven, o la tercera, la heroica, yo no sé, yo lo que sé es que eso me emborracha de magia y de emoción, y hace que uno se emocione, se ponga bello de punta, llore, entonces eso es el arte, es un lenguaje mágico, como dice ese director, no se puede explicar, se puede sentir, pero explicarlo, ¿no? ¿Tú me puedes explicar la séptima de Beethoven? No. Yo tampoco, si lo oigo, lo siento. ¿Puedo explicar lo que siento exactamente cuando la escucho, pero no podría explicarla. Comprate, es así, yo fui a un concierto con mi mujer en Madrid, a los de una escena de música, a oír, a Mario Pires, interpretando el concepto número uno de Chopin, para el piano y orquesta, y yo estoy casi todo el rato llorando de emoción, ¡qué maravilla! ¿Me he calculado que te digo? Eso es hermosísimo. Y yo pienso, mira, ahora me estoy acordando que Juan Bernier, que es un homenaje también un poco a época, porque el nombre de la galería lo lleva también a la de Juan, y dijo eso, en la presentación de un catálogo de la presión, de la Diputación Provincial, de una colectiva de pintores, y en ese catálogo, lo he leído yo, y ponía, decía Juan Bernier, fuera ya de todos los ismos, pero de sí un futuro de libertad humana, que no sea más que fe en la belleza y en los valores, que por mucho que suban y bajen, pasan por la vida, por las circunstancias del hombre. Eso es lo, esa palabra de Juan es plago mía, es, es, el culto a la belleza, ¿y qué? Lo mismo, pero los valores, eso es lo que hay que proteger, pienso yo, y lo que hay que apostar por ello, digo yo. Claro que sí. Y el arte es comunicación, he dicho, y el arte es sentimiento, es sensibilidad, es Miguel Ángel, o sea, el David y Miguel Ángel, eso está ahí, mientras el hombre cuide el arte, eso es belleza eterna, eso es divina, eso es una cosa divina. Y además tenemos la suerte en este caso de poder disfrutar de tu obra en esa galería, en Estudio 52, Juan Bernier, que abre las puertas cada tarde para que a partir de las 7 podamos visitar la muestra que en este caso firmas tú, Luis, te tengo que agradecer enormemente el que hayas estado con nosotros aquí en CUNERA TV, gracias de verdad por esta fantástica entrevista, de verdad, que me he nutrido yo bastante hoy, tengo que decírtelo, así que me voy contenta a casa. Vale, vale, Chau. 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 Chau.